¡Suscríbete! 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 qué es lo que pasa ¿qué es lo que pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto está haciendo me miedo ¡Ey! ¡Cuándo están haciendo esto! ¡Ya! ¿Qué es lo que hiciste? ¡Oh Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Ayah! ¡Oh Dios mío! ¡Ayah! Look at this, O choosing killer mania! ¡Ayah! ¡Qué es lo que hace! ¡Look at this! ¡Estás con a Spanish car! ¡Oh Dios mío! 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 ¡This is not good! ¡The police car just drove past! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! oh my god jeez, ¿did this happen out of nowhere? ¿I didn't die? There was a long queue here I don't know where the guy is Oh my god lord This is really really bad Gracias por ver el video.